Bueno, la candidatura a la Alcaldía de Medellín va avanzando y positivamente porque hemos logrado encontrar y recoger no solamente inquietudes de la comunidad sino también propuestas que parten de la misma comunidad para que esta sea una mejor ciudad una ciudad próspera, una ciudad que tenga también equidad y que tenga igualdad de oportunidades para todos y todas ¿Cómo van las listas al Consejo de Medellín y a la Asamblea de Antioquia de Mira? En este momento estamos estudiando, o el movimiento está estudiando todas las aspirantes que se han presentado y allí estamos muy atentos y muy juiciosos en obviamente otorgar el aval por eso en este momento ninguno de nosotros que aspiramos tenemos el aval todavía estamos pendientes precisamente del estudio definitivo ¿Apoyos? ¿Apoyaría usted de pronto a la gobernación de Antioquia un candidato en especial? ¿Usted como representante del movimiento independiente Mira? No, nosotros hemos sido siempre claros que el movimiento cuando no tienen algún aspirante propio militante del partido pues todos los que son sus simpatizantes y militantes quedan en libertad de escoger y elegir el que mejor considere pero sí recomendamos siempre que hagan un estudio concienzudo, que hagan un estudio previo que se tomen el tiempo de analizar las propuestas y los planes de gobierno ¿Por qué votar por Jacqueline Tolosa de la Alcaldía de Medellín? Porque hay una propuesta seria y además porque tenemos y pueden estar con la certeza absoluta que la equidad será parte de la administración municipal en el gobierno de Jacqueline Tolosa Gracias por ver el video